La noche al maratón en el segundo tiempo, aquí daba inicio el partido, salían ambos equipos, se daban la mano antes de iniciar el partido con la respectiva foto, ahí el maratón y aquí los dos de la UPN. Así ingresaban los equipos al campo de juego en el Emilio Williams. Primeras acciones, el centro de Damien Ramírez, el cabezazo de Lucas Campana y atento estaba allá bajo los tres palos de Novan Torres. Sí, fácil, ahí para De Novan Torres, aquí Isaac Castillo muy bien, cómo se quitaba la marca, se quita nuevamente la marca y el remate, al final por poco termina venciendo a De Novan Torres. Tenía Clay Binsúniga por izquierda, decidió el individual, no se equivoca en la decisión, sí en el remate. Acción de maratón, el tiro de Félix Crisanto y en el fondo De Novan Torres, una vez más para evitar la caída de su marco. Ahí intentaba Félix Crisanto de derecha, aquí el centro de Hélder Torres, la pelota que picaba y Lesbic Medina, el capitán, por poco, marcaba el primero para los dos de la UPN. Tocaban la puerta a los locales, Giancarlo Vargas Drummond cedía para Jack Jean-Baptiste, disparo colocado y asustaba a todo el estadio, pero ese balón se iba por un lado. Sí, por poco le sale un golazo a Jack Jean-Baptiste, ya conocemos la calidad. Aquí se presentaba muy bien el maratón con el remate, pero se iba desviado de la portería el remate de Vega. El ingeniero que se hacía presente con este tiro, comenzaba la segunda mitad en Choluteca, pase para Isaac Castillo, adelantaba el balón, intentaba enviar un centro, pero no podía. De Novan, una vez más atento. Aquí lo mencionamos, las que estaba teniendo el maratón y que no concretaba. Aquí nuevamente se escapaba por la banda izquierda del centro de Aguilera, el cabezazo ahí, el remate, que se va arriba de la portería de De Novan Torres y estaba perdonando el maratón. El ingeniero Vega que llegaba a hacer ese disparo se iba desviado al córner. Aquí estaba la ejecución del tiro de esquina, el cabezazo. Y en el fondo Samuel Elvir para evitar el 1-0 de parte de la visita. Aquí los dos de la UPN encontrarían el primer tanto, el centro, el tiro de esquina, y Kilmar Peña que había ingresado recién en este segundo tiempo, que no perdonaba y de cabeza la mandaba a guardar al fondo de la red. Tercer tanto para Peña en el campeonato, este cabezazo. De nuevo en el córner, Lomos, buscando el segundo. La pelota le quedaba a Roche, sombrerito que quería intentar. Y la mano extendida de Sergio Peña para que Armando Castro castigara con penal al conjunto visitante. Así es, y Johnny Leveron de manera exquisita, de manera con categoría, marcaba así el segundo gol para los lobos de la UPN y prácticamente le estaba poniendo la lápida. Pero aquí el Maratón se iba a ir con todo, Fernando. Después del tanto de Leveron, Demilson Núñez se acomodaba, sacaba un remate. Denovan en primera, Denovan en segunda, cuando quería llegar Bayron Rodríguez, el arquero de los lobos, evitando que Maratón descontase. Aquí excelente la jugada por parte de Samuel Elvir, quitándose dos marcas, el centro al área y por poco, los lobos de la UPN conseguían el tercer tanto. Maradoniano lo del Ville en la banda, dejando atrás a dos marcas. Este tiro libre de Aguilera, la pelota chocaba en el vertical y atento, con ese olfato goleador de Killer, Clay Binsúniga, marcando su décimo tanto del torneo. Así es, colocado donde tenía que estar Clay Binsúniga, así marcaba de cabeza el gol del descuento para Maratón y el décimo en su carrera por el liderato de goleo en la Liga Nacional. Así Armando Castro decía, final del partido, Fernando. Se acabó el partido, ganaron los lobos.